El que te habla y te saluda Michael Casillanos Sonido King Boy Queen Zuniga Buenas noches I'm coming soon It's happening Sonido King Gold Así es que damas y caballeros Los damas tantísimo gusto hoy Hoy estamos de regreso una vez más A Wembley, New York Hay saludos para toda la gente de San Lucas Turcingo Hoy en esta noche el saludo Wembley, New York Así es que damas y caballeros ¿Qué les parece? Si nos vamos con el primer tema de la noche Hoy para saludar a toda la juventud que está presente Siempre actual Y diferente King Gold Así es que niños, niñas Dispóngase de disfrutar de la música 100% grabada esta noche Michael Castellanos El sonido King Gold Así damos inicio Hay saludos para toda la juventud que está presente Tema nuevo, disco nuevo Ahí está para toda la juventud Raid Bar, Raid Bar y Samar Ahí llegó la sartén Ahí llegó la sartén Con mis cejados de quizme y lloro Esa sartén es saluda Hay saluda muy especial Para privar es el negro Quiero llevarte a por mí Toda mi gente está en Los Ángeles, California, Salud Soy Miro 5 Éxito perro Hay saludos para ese conguero mayor Toda mi gente allá en Brooklyn New York Hay saludos para mi compadre Hay saludos para que enloquece Hay saludos para el amigo Pedro Eres mi tía y mi noche Es el conguero mayor Hay saludos para mi compadre Que enloquece Es amigo Peter en esta noche saludos Eres mi tía y mi noche Hoy llegó la familia Romero Toda mi gente allá en Brooklyn Allá en New Jersey Y ese amigo Héctor en esta noche saludos Con amor de verdad Ritmo, ritmo y sabor Donde tú estés amándote Hay amor, amándote Ahí está para toda la juventud Hoy en Buen Place, New York Hoy en Sentimiento Y este tema como me gusta un chico Hay saludos para Ana Hola mi gente allá en New Jersey Hasta ya pasé mi bensi Y se poniendo el ritmo Es amiga Ana el saludo Hay saludos para toda la familia Treviño González Hoy de fiesta Hoy saludo para la festejada Hay saludos para la señora Rosario Hola familia González en esta noche venga Sobre un sueño volando Se tira el cielo en las manos Ritmo, ritmo y sabor Ahí está para toda la juventud Y ahí viene el sentimiento Hay saludos para mi carnal Hoy en los controles Hay saludos para mi carnal Sergio Y un saludo que no podía faltar Y un saludo para todas las grandes amigas A Jan Red, Pañueli, Gerti Hola gente de San Bernabé de Mostina A Chilostra ya se va a saludos Hay saludos para Sé que tu cuerpo vibra Es amiga Nayeli Quiero llevarte amor Y toda la familia Coyo Sobre un sueño volando A Chilostra ya se va a saludos Sé que tu cuerpo vibra Toda mi gente de Red, Daniel, Gerti y Salana Otro pincón Aparto a sus adespas Esto es el sentimiento y sabas De sonido a ping-mong En esta noche vengo que Vengo que a Cazellanos en esta noche Hoy en Wembley, New York Hoy con la familia Treviño González Oye que saborcito Esa familia Treviño Pomo la goza Son los éxitos exclusivos Oye que sabor Tienes que enloquecer Oye que sentimiento Sonido a ping-mong Tienes que enloquecer Tienes que enloquecer Esa es la música de importación Para toda mi gente enamorada Toda mi gente de Wembley Hay amor New York Oye que saborcito Hay saludos para la festejada ¿Cómo la goza? ¿Cómo la goza? Hoy en sus cincuenta y cinco años De vida Felicidades Oye que sentimiento Hay saludos para el amigo José en esta noche Gracias por habernos invitado Gracias Hasta ahí Nada más I always thought We had a deal Now that we quit Haciendo 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 Haciendo